Para Samir Casadiegos, personero municipal, esta situación ha mantenido incómoda a la comunidad. Por eso, desde el momento en el que el Consejo Municipal inició el control político a Metrogas, él ha estado al tanto de la situación. El personero municipal hizo presencia y trasladó todas las inquietudes que se han presentado a la personería, a la persona encargada o que representaba a Metrogas aquí en Ocaña. Se le hicieron ciertas sugerencias, como el cobro tan excesivo de la reconexión, como el hecho de que al mes se cortara el servicio y algunas otras más que han llegado a la oficina. Ella no podía dar decisiones ni soluciones al momento, pero se comprometió en llevarlas a Asamblea General y va a comunicarle tanto al Consejo Municipal como a la personería las decisiones que se tomen al respecto. Asimismo, el personero se refirió a la situación que se viene presentando con los colegios de la ciudad por el corte del suministro de energía por parte de centrales eléctricas de Norte de Santander. Desde ese momento asegura que inició contacto con la Secretaría de Educación. Yo tuve contacto con ella la semana anterior cuando se hizo ese primer corte de energía hice la manifestación directa en la Secretaría de Educación, pues donde ellos manifiestan que debe haber intervención y pago por parte de los rectores y de la alcaldía municipal. Eso ya es un tema que deberán definir entre ellos. Se esperaba por parte de la Secretaría de Educación que se emitiera un comunicado de prensa, pues fue lo que yo escuché cuando estuve en esta dependencia, pero al parecer todavía no han hecho una manifestación directa sobre el tema. De la misma manera aseguró que se está vigilando de que por esta problemática no se vulnere el derecho a la educación de los estudiantes que no alcanzaron a matricularse.